Hola, hoy les voy a recomendar unos libros, todavía no sale el tercero, pero pronto va a salir, va a ser una trilogía, los libros de Tres Coronas Obscuras y su continuación Un Trono Oscuro. Estos libros, la verdad, desde que leí el primero, me lo recomendaron y dije, órale, lo compro, muy bueno, Tres Coronas Obscuras, empezaré con este, con el primero. Tres Coronas Obscuras se trata de tres hermanas que al nacer, cada una tiene un don, con el don de ser una naturista, ¿qué significa esto? Que tiene posibilidades de encontrar un compañero, como un ejemplo tonto, Pokémon, como un Pokémon, ya sea un oso, un gato, un pájaro, un gusano, una serpiente, lo que se le venga, ¿verdad? Encima. Este compañerito lo va a acompañar o la va a acompañar el resto de su vida. Las otras personas con dones son los naturistas, digo, los elementales. Estos elementales tienen capacidad de controlar los elementos, el agua, el viento, el fuego, todo eso. Y por último están los envenenadores. Estos envenenadores, pues, pueden consumir cualquier tipo de veneno y su cuerpo lo resiste. Y por último también están los que tienen el don de la guerra, que usan la telequinesis, muy poderosos, pero no son sobrevalorados. Y también existen los claredividentes, los que ven el futuro y todo eso, pero también hay muy pocos. Lo que son los claredividentes y los que tienen el don de la guerra son muy pocos. Pero lo que son los naturistas, los elementales y los envenenadores, esos sí son muy sobrevalorados y son muchos. Cuando una reina se embaraza, tiene unas trillizas, siempre. Esa es la ley, la ley de la generación. Generación tras generación. Cada tres trillizas que tenga la reina, al nacer, la reina con su rey se va. El rey y la reina desaparecen de la vida de las niñas. Y cuando las niñas cumplen alrededor de 5 a 6 años, son separadas. La envenenadora se va con los envenenadores a su país. La elemental se va con los elementales a su país. Y la naturista igual, con los naturistas a su país. Y son criadas por diferentes familias. Cuando cumplen la mayoría de edad, estas están destinadas a pelear para ser reinas. Pero solamente una tiene que quedar viva. Y la que queda viva, es la que se hace reina. Las otras dos terminarán muertas. Esta historia es de las tres hermanas que protagonizan. La envenenadora Katherine, la elemental Miribela y la naturista Arsinoe. Aquí cada quien tiene su familia, sus amigos y sus destinos. La verdad, ya no les quiero contar más. Pero está muy interesante el libro. Muy, muy padre. La verdad, lo recomiendo bastante. Me gustó mucho. Este no les voy a mentir. Me tardé una semana y media. Pero porque tengo que trabajar. Si no me lo hubiera acabado en menos. Muy recomendable. La secuela es Un Trono Oscuro. Aquí las tres hermanas ya están destinadas. Destinadas llegó el año en donde se tienen que enfrentar a muerte. Donde tienen que morir dos y quedar una. Aquí la que en el primer libro era la más débil. Aquí se hace la más fuerte. Y la que era más fuerte en el primer libro. Aquí se hace la más débil. Y la que supuestamente batallaba para usar su don. Aquí lo desarrolla y descubre un don nuevo. Que tiene y que no sabía. La verdad, aquí las reinas. Este libro, no manchen. Me gustó mucho porque tiene unas escenas. O unas páginas, como lo quieran ver. Muy buenas, de peleas. Está lleno de acción. Está lleno de drama también. Lo que me gustó de estos libros es que no son amorosos. No tienen amor. Sí tienen parejillas y todo eso. Pero no destruyen la acción con el romanticismo y todo eso. Un trono oscuro, la verdad. El final de este libro se queda muy bueno. La verdad, yo me sorprendí. No esperaba un final así. Y espero con ansias el tercer libro. El tercer libro aún no sé cómo se va a llamar. Aún no sé. Sé que va a salir este año que viene. Pero no sé en qué mes. Así que lo espero con ansias. Si yo escribiera el tercer libro. Lo llamaría Un reino oscuro. Pues para que no se pierda el oscuro, ¿verdad? En el tercer libro. Muy recomendables. No cuestan mucho. Cuestan alrededor de 300 pesos. 270 o 280 pesos mexicanos. Muy recomendables, la verdad. Recuerden. Van a ser tres libros. Apenas ya van dos. Así que si les interesa el de poderes. El de hermanas. Familias que se tienen que enfrentar a muerte. Por obtener un reino. Se lo recomiendo bastante. Mucha acción. Mucho drama. Y muchos personajes que realmente aprendes a querer. Como mi personaje de aquí. Es Natalia Arrow. Una maldita vieja. Codiciosa. Poderosa. Es una envenenadora. Y pues. Un poco de spoiler. La matan en el segundo libro. Eso no me pareció. Pero de las tres reinas. Mi favorita. Es Arsinoe. Así que. Se lo recomiendo bastante. Son unos libros muy buenos. Muy interesantes. Y espero con ansias. El tercer libro. El final. De la trilogía. De las tres coronas obscuras. Así que. Muy recomendable. De la trilogía. 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 De la trilogía.